¿Acabas de conseguir que tu contenido sea eliminado en Instagram y quieres ser capaz de arreglar esto y quieres ser capaz de restaurar ese contenido una vez más? Bueno, entonces has venido al video perfecto porque en este video te voy a mostrar paso a paso exactamente cómo hacer esto, pero es muy importante que veas este video y sigas paso a paso para ser capaz de hacer que funcione para que lo sepas. Así que el primer paso va a ser para nosotros entrar en nuestra aplicación de Instagram y como se puede ver que estoy actualmente en mi aplicación de Instagram aquí mismo, así que lo que voy a hacer en mi aplicación de Instagram es, en primer lugar, localizar las tres líneas en la esquina superior derecha. Haga clic en las tres líneas y como se puede ver que ahora debe ser llevado a esta página donde podemos ver un montón de opciones aquí, pero vamos a hacer clic en la configuración de aquí así. Que haga clic en la configuración ahora usted debe ser llevado a esta página ahora lo que vas a hacer es desplazarse hacia abajo y encontrar donde dice ayuda así que haga clic en ayuda ahora haga clic en informar de un problema ahora. Una vez más, haga clic en informar de un problema a continuación. Haga clic en incluir y continuar y ahora usted la razón por la que necesitas que te lleven a esta página es porque aquí podemos contactar con el soporte de Instagram y ellos son los que nos pueden ayudar a solucionar este problema básicamente así que ahora vas a escribirles esto acabo de eliminar mi contenido en Instagram por favor restauren el contenido porque no estaba violando las directrices de la comunidad. Ahora haga clic en enviar en la esquina superior derecha así que básicamente tenía mi contenido eliminado a mí mismo y después de que hice este paso exacto paso a paso que acabo de mostrar que estaba de vuelta después de unos dos dos días hábiles para mí así que espero que esto funcione para usted también. Así que hágamelo saber en los comentarios a continuación tal vez si usted tiene alguna pregunta y voy a tratar de responder a tantos como pueda y también le deseo el mejor día.